Por enfrentamientos entre las disidencias del GAO residual de Oliver Sinisterra y el grupo de los contadores en la zona del río Mataje, se presenta un desplazamiento de familias colombianas desde el pasado 28 de febrero hacia Ecuador. Este enfrentamiento se produce en una vereda que se llama Santo Domingo, ahí cerca del sector de Alto Miro y Frontera, en la cual una población, según lo manifestó la defensora del pueblo en el municipio de Tumaco, se desplaza directamente hacia el vecino país del Ecuador. Aproximadamente son 150 personas o 52 familias las que se encontrarían en esta situación. Nosotros el día sábado y el domingo estuvimos en permanente contacto con la defensora primero para activar todos los protocolos de asistencia de ayuda humanitaria y también solicitándole a la alcaldía, sobre todo, que nos ayude con el censo definitivo de estas personas. Para nosotros poder entrar a hacer una atención humanitaria necesitamos este censo, este documento en el cual nos plasme cuántas mujeres tenemos, cuántos niños, cuántas personas en estado de embarazo, cuántas personas adultos mayores necesitamos atender. A la zona han llegado efectivos de la Armada Nacional y de la Fuerza de Tarea Hércules, quienes han apoyado con el retorno de algunas familias a un resguardo cercano, pero se coordina con autoridades ecuatorianas el apoyo a las restantes que se encuentran fuera del territorio nariñense. Sin embargo, ya en contacto con las fuerzas militares, esta ayuda humanitaria por parte del gobierno ecuatoriano ya se estaría brindando, ya están siendo atendidos ahí en el territorio y también me confirmaron que la Armada ya hizo presencia en el lugar del enfrentamiento y que adicional a esto se ha controlado la situación en materia de orden público. Ahora esperamos que la ciudadanía pueda retornar realmente al territorio y esperemos que lo hagan en el menor tiempo posible. Al parecer, la disputa de estas dos organizaciones por el territorio estarían relacionadas por ser una zona clave y estratégica para la movilidad del narcotráfico y sus productos.